En el uso de la palabra, el diputado Juan Vázquez. Gracias, Presidente. Voy a hablar con el corazón. Primero tengo que agradecer este proyecto de ley que es tan importante para los productores agropecuarios ganaderos de la querida provincia de Santa Cruz. Esos productores que dieron origen a esa querida Santa Cruz, a esos productores que estaban esperando de este Estado promotor este tratamiento de esta ley. ¿Y por qué es tan importante? Esta actividad económica genera más de 30.000 puestos de trabajo en todo el país. 750 puestos de trabajo en forma directa en la querida provincia de Santa Cruz. Y créanme, y acá es donde voy a hablar con el corazón, que no es fácil ser productor ganadero en la provincia de Santa Cruz. Son muchas las condiciones adversas que ellos tienen. Desde las distancias, condiciones climáticas, rutas difíciles de acceso a los establecimientos ganaderos. Y voy a hablar porque conozco en profundidad cada uno de los lugares de la querida provincia de Santa Cruz, en donde hoy podemos decir que podemos dividir la provincia de Santa Cruz en 4 sectores, el costero, el centro de la provincia de Santa Cruz, la zona de la precordillera y la precordillera. Y vemos en donde, por las mismas políticas del Estado, un sector importante que comprende la meseta central del lago Buenos Aires, que se ve perjudicada, y esto es una apreciación muy personal por el denominado Parque Patagonia. Que quienes hablan no creen en ese norteamericano exitoso que le sobra plata, que viene a la Argentina y que viene a Santa Cruz a comprar tierra. O casualidad, viene a comprar tierra en donde hay nacientes importantes de agua dulce y que desembocan en reservorios importantes de agua dulce como es el lago Buenos Aires. Y esos productores, claro que sufren, sufren la tentación de los valores de la tierra muy superiores a la que puede comprar un argentino. Sufren los desplegadores producto de que son protegidos por dicho parque. Y créanme que en toda esa zona hay 34 productores que muchos de ellos, e inclusive hoy vive, un inmigrante que vino a la Argentina en busca de nuevas oportunidades que todavía hoy está peleando contra todo eso. Y quiere seguir apostando a la actividad ganadera. Y esto es lo bueno. Esto es lo bueno. En donde el Estado y hoy, sin decir que un partido o otro se ponen de acuerdo y le dan una solución. Porque de las 1.300 casi establecimientos ganaderos que tenemos en Santa Cruz, la mitad la está pasando mal. Y miren si no es importante. Por eso que también nosotros creíamos que esa discusión que se generó en cuanto a cuál iba a ser el mecanismo de entrega que muchos decían que tenía que ser por cantidad de cabezas, otros decían que tenían que ser por establecimiento. Y la verdad que para que ustedes tengan una idea, en Santa Cruz un establecimiento que cierre como unidad económica tiene que andar alrededor de las 16.000 a 20.000 hectáreas. Y esto estamos hablando de 4.000 cabezas de ganado. Estamos hablando de un animal, una oveja promedio que no llega a los 4 kilos de lana. Y acá hay que tener mucho cuidado porque el precio internacional del valor de la lana no la fija el Estado argentino. Entonces hay muchos productores que les cuesta mucho. Por eso, Presidente, yo quiero agradecer a todos y a cada uno de los diputados que nos van a acompañar en este momento tan importante para la ganadería de Santa Cruz. Tan importante, reitero, porque mucho aporta. La primera en carne patagónica en exportación, la segunda en lana, miren si no aporta. Y esto es importante, una provincia chica que aporta mucho. Así que, Presidente, muchas gracias. No quiero ser extenso. Sé de que estamos hace horas discutiendo distintos temas de importancia para todo y muchos sectores para esta querida Argentina. Así que gracias y un fuerte abrazo a los sufridos, productores de la meseta del lago Buenos Aires que ven día a día el avance, reitero, de ese norteamericano exitoso que viene a comprar tierra donde existen agua dulce que después se la entrega al propio Estado y es ese norteamericano que le pone condiciones. Por eso decimos sí a la ley ovina y no a los vivos que quieren hacer negocio con el agua en la Patagonia. Muchas gracias. Gracias, Diputado Vázquez.